En 2013 muy pocas personas sabían de la red Natura 2000. ISEO, BirdLife y la agencia EFE quisimos cambiar eso. Teníamos el reto de que fuera muy conocida, con un propósito muy claro. Contribuir a la conservación de esta gran red europea de espacios protegidos. Por eso diseñamos un gran proyecto de comunicación llamado Life Plus, activa tu auténtica riqueza, Red Natura 2000. Y el primer reto fue dedicar un día entero, cada año y en toda Europa, a la Red Natura 2000. En 2013 hicieron el gesto por esta red de espacios protegidos miles de personas y se impulsó la celebración al resto de países europeos. Un sueño que se ha hecho realidad. Y en tan solo dos ediciones, gracias a todo el apoyo de la ciudadanía, estábamos en Bruselas recogiendo uno de los premios Natura 2000 de la Comisión Europea. El 21 de mayo se ha consolidado como el Día de la Red Natura 2000 y entrará a formar parte del calendario oficial de todos los europeos. 100.000 gestos, 15.000 participantes en cerca de 500 actividades, 20.000 escolares de más de 160 centros educativos y 24 países lo han hecho posible. También hemos aprendido hablando con las personas que viven y trabajan en el territorio Natura 2000. Hemos hablado con agricultores, ganaderos, pescadores, gestores, técnicos, con los actores clave en la conservación y defensa de la Red Natura 2000. Hemos generado procesos de participación con ellos y publicado manuales de referencia para mejorar el conocimiento y promover una mejor gestión de la Red Natura 2000. Nos hemos colado en grandes superficies para que los consumidores conozcan el valor añadido que tienen los productos que se hacen en espacios de la Red Natura 2000 por personas que contribuyen al mantenimiento del tejido social y económico de las áreas rurales más singulares de Europa. Y en los coles, porque los niños son el gran futuro para garantizar la conservación de nuestro patrimonio natural, social y cultural. Focus Natura nos ha desvelado que el contacto con la naturaleza mejora la capacidad de concentración en los jóvenes y nos hace más felices. Y para cuando no podemos salir al campo, hemos creado una web que permite crear piezas audiovisuales a partir de sonidos de la Red Natura 2000. Además de la Agencia EFE como principal aliado, hemos contado con el apoyo de medios de comunicación que han dado espacio a nuestras voces por la Red Natura 2000. Y gracias al apoyo de Radiotelevisión Española, la Red Natura 2000 ha entrado en el hogar de 5 millones de espectadores con una serie de televisión en la que los protagonistas han sido las personas que con su trabajo diario hacen posible el mantenimiento de la Red Natura 2000. Al inicio del proyecto, nos propusimos que más de 8 millones de españoles conocieran la Red Natura 2000. Y lo hemos conseguido. Ahora confiamos en que tras estos 4 años de trabajo y pasión para dar a conocer la más importante Red Coordinada de Espacios Protegidos que tenemos en Europa, la Red Natura 2000 sienta que la sociedad la quiere, la pone en valor y vea la lucha para mantener los valores naturales que están protegidos bajo su delicado y valioso entramado. Gracias por acompañarnos. Gracias por ver el video.